¿Cuáles son los puntos importantes de la temporada? Y creo que, como estamos intentando hacerlo de forma seria y bien el torneo, creo que al final van a tener un retorno con visualización en televisión y en redes sociales. Ese es un objetivo de los organizadores y creo que al final repercutirá en los clubes para beneficio de futuros sponsors y futuros ingresos económicos. ¡Gracias!